Me está causando, esa vida está matando a mi chinita Me está causando, eh, 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 eh Júbate, vine a buscar, volvámonos conmigo, ay Dios Júbate, vine a buscar, volvámonos conmigo Sabes que te quiero, yo soy tu marido Sabes que te quiero, yo soy tu marido Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Tanto que la querido, ay Dios, por otro me abro Tanto que la querido, ay Dios, por otro me abro Tanto que la querido, por otro me abro Sí, vengo a cantarle una canción que haya escribido al corazón Vengo a cantarle una canción que haya escribido al corazón Para cantar se la diría porque el todo mi dulce honor Vengo a cantarle una canción que haya escribido al corazón Vengo a cantarle una canción que haya escribido al corazón Vengo a cantarle una canción que haya escribido al corazón Gracias.